Reconocco que los canales y que es lo que se han pasado con sus sentidos ¿Te gusta eso? ¿Te gusta? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Te gusta? Vamos acá, de este lado ¿Por qué? Bueno amigos, suscriptores y suscriptoras del canal de Tano 503, salvadoreño del campo, con Rodrigo Estamos aquí en el mercado de Zacateconuca, buscando el plumaje para ir a ver el partido allá a la cancha de Altoneo Valle ¿A dónde podemos encontrar la camisa del esplatense? En varios lugares Aquí en la venta de ropa Ah, entonces aquí en la venta de ropa Sí, claro Bueno, muchas gracias Bueno, entonces seguimos buscando el plumaje ahí para poder ir a ver el partido del platense mañana que es la cuarta de final verdad, que por supuesto ustedes van a verla ahí también verdad en este canal ahí vamos a a llevarles lo que son las impresiones ahí del partido del platense Vamos por acá No tiene ¿Achino tiene la camisa del platense verdad? No, verdad Ah, pues bueno Muchas gracias Bueno, entonces seguimos buscando ahí, verdad Estamos en el mercado de Zacateconuca aquí en la ciudad viroleña señores amigos amigas suscriptores y suscriptoras del canal de Tano 503 salvadoreño del campo ahí este creo que es para acá ¿Qué me va a llevar mi amor? ¿Qué buscamos? Quería Bueno Aquí vamos entonces Vamos entonces con Rodrigo acá para todos los amigos que están pendientes de nuestros videos ahí gracias a todos que andamos buscando el plumaje de para ir bueno más bien la camisa del platense para ir a ver el juego ahí este pero bueno ya recorrimos ahí este varias varias tiendas de ropa y no hemos encontrado la camisa del del platense va para ir a ver el juego ahí este mañana a las 3 de la tarde en el estadio Toledo Valle ahí este la el juego de cuartos de final va saluditos y bendiciones a todos los que nos ven a través de la pantalla de su televisor de su teléfono celular de su tablet de su computador acá en el mercado de Zacatecoluca en la ciudad viroleña mire vamos a ver si por acá no tendrán no sabe dónde venden la camisa del platense no bueno muchas gracias vamos a ver por acá afuera quizás ya porque no la encontramos acá así que vamos a ir saliendo ahí esto es afuera del mercado ahí estamos siempre acá en Zacatecoluca dónde podemos encontrar la camisa del platense ahí están las camisas deportivas ah bueno muchas gracias muchas gracias ahí tienen que preguntar sí bueno gracias la camisa la camisa del platense no la tendrá por casualidad ajá no no ajá bueno así que bueno así que no no hay no encontramos ahí este la camisa todavía ya se terminaron las camisas del platense mire que fuego va a estar de lujo mañana en el estadio Toledo va a llenar de la ciudad de Zacatecoluca ahí para todos nuestros suscriptores y amigos que están pendientes del video a través de la pantalla de su televisor de su tablet por su computador muchísimas gracias ahí por su preferencia regálenos siempre su precioso like comparta el video comentenlo también y por supuesto suscríbase al canal de Tano 503 salvadoreño del campo no sabe dónde puedo encontrar la camisa de platense adelante más adelante muchas gracias bueno muchas gracias aquí por aquí sí creo que la vamos a encontrar tienen la camisa de platense no ahí la tienen ah bueno aquí está ah por acá si está ¿qué peda la quieres? tiene así como creo que talla 14 como para él para él sí bueno por fin mire Rodrigo sí por fin por fin encontramos ahí amigos para los que están pendientes del video pues mañana los espera la cita en el estadio Toledo Valle verdad el gran partidazo ahí de Club Deportivo Platense mire que verdaderamente ha hecho un torneo impresionante clasificándose clasificándose a los cuartos de final y que por supuesto ahí vamos no lo vamos a perder pero somos viroleños 100% también verdad y por supuesto pues no lo vamos a perder ese juego entre Club Deportivo Platense contra Luis Ángel Firpo de Usulután verdad así que pues ahora vamos a comprar el plumaje primero verdad ahí para para ir a ver ese partidazo de lujo allá al estadio verdad Antoledo Valle esta está ya 14 muy chiquita quizá muy pequeña porque a usted le gusta un poquito más vamos a ver entonces hay que hacer la talla este Rodrigo ahí este va me la pongo por encima de ajá cabal tallesela para ver cómo le queda vamos a ver ahí vea que le quede bien pruébese la que le quede bien excelente aquí está solo falta que llegue el mañana a la hora de las 3 de la tarde y vamos con todo cabal al estadio al Toledo Valle a apoyar a Platense va ah le queda bien le cree que no le queda muy chiquita y si no pues ahorita estamos en el lugar para que pedimos otra más grandecita le queda muy ajustada creo yo verdad está bien usted la siente bien si la siente como de excelente bueno entonces nos quedamos con esa pues siga a usted de camarógrafo mire porque también voy a pedir la mía ahí nos encontramos acá entonces amigos suscriptores y suscriptoras del canal de Tano 503 salvadoreño del campo en YouTube recuerde regalarnos su precioso like comentar el video y por supuesto también suscribirse al canal a los que van pasando ahí suscríbase al canal de Tano 503 salvadoreño del campo y mire para los amigos que están ahí en los Estados Unidos para los viroleños 100% mire acá está la camisa de Club Deportivo Platense mire para que vaya al estadio apoyar y a por supuesto a ver buen fútbol aquí en la ciudad viroleña de Zacatecoluca así que esta que talla es esta es sería quisiera una sería una XL no pero me gusta que me quede un poquito más grande si me gusta que me quede un poquito más grande usted no le moleste que le ponga la cámara a usted no perfecto entonces mire ahí enfóquelo ahí verdad usted me imagino que es 100% gallo de corazón verdad va a estar mañana en el estadio así es allá nos vamos a ver excelente entonces pues ahí este mire realmente yo no sé si estoy equivocado pero yo recuerdo que Platense hizo una gran hazaña dígame usted más o menos si se recuerda del año en que Platense subió a primera división y que el mismo año fue campeón de la Conca Champion verdad es una hazaña que creo yo que solo Platense es la única el único equipo en primera división que ha hecho una una hazaña como esa 1975 1975 y puede recordar algunos de los jugadores Alberto Zafatella Albert Fajd Ah excelente nombre Pedro Silva estamos aquí con el experto entonces usted gallo perdón gallo de corazón desde siempre verdad excelente entonces vamos a estar mañana en el estadio los hermanos Búcaros ajá y actualmente quien en este torneo usted que puede digamos viendo los juegos de Platense que como le parece digamos la clasificación porque al menos yo no creí que clasificara yo decía con solo que haga un buen torneo y que se mantenga por ahí porque eso los Benjamín siempre digamos lo que hacen es por lo menos el primer torneo mantenerse ahí de acumular un buen colchón de puntos para no descender pero creo que impredeciblemente Platense está clasificado para cuarto de finales vamos a ganarle mañana el Firpo claro que sí siempre ánimos ánimos verdad 2 a 0 y en un patio allá usted de Club Deportivo Platense que después de eliminar a lo dejan el Firpo vamos hasta la final así es de diciembre claro que sí verdad ya nos vemos en el Cuscatán contra el Águila contra el Águila usted cree que va a llegar a la final y va a enfrentarse con el Águila y después en la final ganan este Club Deportivo Platense excelente claro que sí como está esa moral dice Rodrigo ahí está claro que sí entonces gracias amigos vamos a continuar ahí entonces me llevo la XL verdad la camisa XL aquí están Rodrigo este el camarógrafo la S me quedó a mí ah va entonces perfecto la cosa es de que de que le quede bien ¿cómo se llama la venta de ropa acá? aquí venta de ropa Lupita Lupita bueno entonces nos encontramos acá en la venta de ropa Lupita aquí encontramos la camisa de la oficial de Club Deportivo este Platense verdad por supuesto no es la original que vale como unos 50 dólares aunque lo ideal sería eso pero la estuvimos buscando inclusive en Almacén Carlita en Depósito Carla y al parecer ya se extinguieron ya no están verdad así que tuvimos que 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 agotar verdad pero miren que la verdad que están bien bonitas las camisas bien bien bonitas bien finas las pueden encontrar acá en tienda Lupita verdad aquí en Zacatecoluca aquí por la detrás de la catedral verdad de Zacatecoluca Pasaje Morazán entonces Pasaje Morazán aquí en Zacatecoluca en tienda Lupita o en venta de ropa Lupita verdad puede encontrar acá las camisas de las oficiales por supuesto de Club Deportivo Platense verdad así que bueno entonces me va a regalar la XL para mí y para Rodrigo ahí aquí la lleva ya Rodrigo la veo grande la XL verdad quizás tiene razón ahí este la que me dio primero M pero la veí un poquito un poquito pequeña no no esa es chiquita no esa es 14 ya voy a vender esa chiquita bueno amigos entonces ahí estamos gracias a los que están pendientes del video de Tano 503 salvadoreños del campo desde acá de Zacatecoluca desde la ciudad piroleña comprando el plumaje verdad para ir a ver el partido allá al estadio sí creo que esta está bien sí esta está bien esta me queda bien entonces nos llevamos ahí la talla L así que gracias amigos a todos los que han estado pendientes del video recuerde siempre suscribirse al canal de Tano 503 salvadoreños del campo toque la campanita de notificaciones y no se salte los comerciales y entonces nos quedamos hasta aquí con este video de la ciudad de Zacatecoluca no olvide mañana es la cita a las 3 de la tarde en el estadio Toledo Valle gran partidazo verdad de lujo cuarto de final club deportivo platense versus Luis Ángel Firpo así que se nos cuidan y enormes bendiciones para todo gracias